Alrededor de seis personas decidieron en la puja de la casa, cinco de ellas empresarios con sentido social, un vecino que así decidió participar. Por favor, si fueran tan amables de darle la siguiente diapositiva. ¿Quién compró la casa? Fue la Fundación Butaca Enlace, es una fundación que ha apoyado el deporte desde hace 11 años, ha apoyado que más de dos millones de jóvenes participen en eventos deportivos. Nos comentaba su director que apoyó a alrededor de 53 mil alumnos destacados para ir a los Juegos Panamericanos en 2011. Y bueno, el representante de dicha fundación y quien compró la fue un empresario con sentido social, Carlos Bremer, un empresario regimentano, fue quien al final decidió hacer la puja por teléfono y fue quien apoyó el proyecto del señor presidente. Nos comentaba él que lo hacía con mucho agrado, con el objetivo de sumarse muy puntual al llamado del señor presidente de apoyar a estos alumnos. Es así como el instituto, por instrucción del señor presidente, muy puntual de apoyar a estos atletas, está ofreciendo resultados palpables y tangibles. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.